Es un triunfo importante, un desafío importante, mucha responsabilidad con este voto de confianza y bueno, acá estamos aún emocionadas por todo lo que hemos vivido hoy. Todo el mundo conoce la situación que está viviendo el jubilado en nuestra provincia. Era un gran desafío y cuando todo el mundo por ahí le esquiva el desafío, nosotros como jubilados municipales que somos, decidimos aceptarlo. A mí lo que me dolía, y recién lo hablaba con una compañera, era la desunión que yo sentí entre nosotros los jubilados y la pérdida de derechos. Eso hizo que yo, como vengo luchando desde el sector que me toca, soy paritaria por los jubilados municipales, soy secretaria de acta de este centro, Carven Yenú. Entonces toda esa experiencia yo dije, ¿por qué no ponerla a disposición de todos los jubilados provinciales? Y gracias a Dios supieron entender la localidad que pude llegar, fue maratónico el recorrido, fue muy poco tiempo de campaña, a la localidad que pude llegar y ver al jubilado cara a cara lo supieron entender y hoy se demuestra con el triunfo. Donde no pude llegar no fue así en algunos casos, pero bueno, no importa. Hoy soy la representante de todos, de todos y de cada uno de ellos. Soy el, como lo dije en muchos lados, voy a ser la voz, el reclamo de cada uno de los jubilados provinciales. Quiero agradecer a todos los jubilados municipales de Río Gallego. Hoy vimos un transitar continuo durante todo el día de todos mis compañeros. Ellos me conocen, me respaldaron, pero fue la verdad que muy emocionante. A los otros jubilados de los otros sectores, decirles que bueno, que acá estoy, que ya vamos a encontrarnos nuevamente. Yo prometí volver a cada una de las localidades. Soy una convencida de que la vocal no sirve sentada acá en la calle San Martín. Tiene que salir, tiene que recorrer, tenemos que conocernos, porque conociéndonos es la única manera de poder unirnos. Debemos estar unidos, no somos pasivos, somos jubilados, y así lo tenemos que empezar a demostrar. Y hoy fue el principio, fue el gran paso. Gracias. 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 Gracias.